¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encantaría. Con Pedro. Me encanta también el reality. El formato de reality me parece que es espectacular. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba antes de ser parte del primero? ¿Qué edad tenías? No, de participante, tenía 18 ya tenía y lo viví espectacular. Yo me acuerdo ahora para atrás y la pasé bomba. Pero antes no eras modelo, sí. No, yo vivía en Lobos y quería ser modelo. Una chica de Lobos que todos le decían, claro, vos podés ser, sos alta. No era abuela más que nada. Era tipo, sos tan linda y alta, ¿por qué no te notás? Y las abuelas, viste. Yo decía, esta me ve linda, alta, porque es mi abuela, viste. Sí, después salgo y los pibes. Claro, había ido un par de concursos de Dotto y Dotto me había rebotado, no me había elegido. Y bueno, ahí medio que me había malustrado. Linda revanchas. ¿Qué onda cuando estabas en la fila? Porque yo me acuerdo, por lo menos en el 1 había como una gran fila. Cuando te vieron los productores, algo te diste cuenta. Cuando te vieron y dijeron, vamos a hacer un año. Fui la última en anotarme en el 2003 en Super M. Fui la última en anotarme. Y después, ahora, después volví a trabajar con todos encima cuando hice Bake Off. Me encontré todos los ex cuatro cabezas y me decían, tipo, nosotros que te tuvimos cuando tenías 18 años. Me contaron como toda la otra parte. Me gusta esto de hoy que conduzco, que conduje Bake Off. Me gusta esto de poder acompañar historias reales. Esto de poder estar al lado de la persona, porque yo estuve ahí. Y lo entendés, lo entendés perfectamente. Laurita Fernández decía lo mismo, que baja y vela, acá en la puerta hay casting de un hermano. Ve la escena casting y la reconoces al instante. Total. Con todo vestido, con alguien acompañado, nervioso. Sí, totalmente. Y contaba como uno que es el que se manda al casting sin tener previa cita. Como dice, no, viene el casting. O acompañar a alguien y quedó, Tommy Fonsi, le acompañó a la hermana y quedó adentro él. Yo entré a ese curso así también. ¿Ah, sí? ¿Fuiste a acompañar a alguien? Amoranza, amoranza. Amoranzó a alguien. Bueno, pero vos también estabas para ir al casting. Sí, pero yo estaba, por supuesto. Pero para, Darío Barassi. Acompañó a un amigo. Ahí va. Pero si ves gente que va a un casting, vos podés darte cuenta como, solo de una mirada, esta persona es probable que llegue. Y esta quiere salir en tele y punto. No sé si tengo tanta cara, tanta pinta de productora como para darme cuenta, pero me gusta esto de poder acompañar eso, ¿entendés? Es como típica que estás en un, va, yo que estuve en un reality, mirás atrás de cámara y decís, ay, el camarógrafo me está mirando de una forma porque seguro me vayan a elegir, ¿viste? Como que pensás que todo el mundo... Ve falsas señales. Claro, entonces yo a veces, como conduciendo Bake Off, decía, no quiero generarle expectativas a nadie, porque típico que le tirás buena onda y decís, ay, no, si le tirás buena onda es porque típico que está acomodado. Es la del Martín Fierro, que vos ves que se acerca a un cámara y decís, ah, no, se acerca por acá. Ah, se viene para acá. Ganamos, viene el cámara. No, no, hay una cámara con cada uno. Qué bronca. Claro, viste que ve señales en todos lados. Sí, yo hice un reality, pero eran todos muy talentosos, que era High School Musical. Espectacular. Pero sobresalía Ferdente el primer ensayo, dijimos, me digo que va a ganar. Y eran todos muy talentosos, y de hecho quedaron un montón laburando. Bueno, ahí se buscaba un talento puntual, no quiero decir, pero acá en Super M era medio... Acá en Beciesa es más relativo, digamos. Claro, aparte eran diferentes perfiles, diferentes alturas, también pesaba mucho la historia de vida, ¿viste? Entonces especulaban mucho con eso en la época en donde pesaba también mucho la historia de vida. Claro, claro. Pero bueno, estuvo bonito. Primer reality, segundo finalista del Bailando. Me chorearon la copa ahí. 2010. ¿Con quién perdiste? Contra la Mole Molly. La Mole Molly. 49-8 a 52. La Mole Molly dominaba... Pero todavía no estaba el reality, estoy saliendo con Pedro. Me acuerdo, 49-8... No, si dije bien la cuenta. Sí, 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 está bien. El otro reality, estoy saliendo con Pedro. ¿Era simultáneo o fue posterior? No, no, ahí empecé todo con Pedro. Ah, entonces la Mole tenía una historia como, no sé, con su mujer. La Mole fue como toda la explosión de la Mole en el 2010. Y bueno, para mí me robaron la copa, era mía. 49-8. El reality, ¿pero qué hubo abstenciones? Porque no te ganas con menos de 50. No, lo que yo decía, ¿cuándo lo cortás? Menos de 50, ¿no? ¿Cuándo lo cortás? ¿Qué pones? ¿A las 12 lo cortamos? ¿Pero vos cuánto tenías? 48. 49-8, dije. ¿Y hubo 3% de abstenciones? No, no, no. Eso es empate técnico. Para mí, alguien lo cortó raro ahí. Y quizás contaba mejores chistes la Mole. Puchame, tu marido es productor y productor del ciclo. No, pero él ya ahí no, no, no. Pedro le sostenía el cable a Mariano y Odudica. No pesaba ni, no cortaba ni pinchaba ahí, pobre. Eso habla bien de vos que te enamoraste, chabón que le sostenía el cable. Todo armado no está, pero es un programa de televisión. Se privilegia lo que sale al aire. Entonces, se pone al aire lo que más le convenga al conjunto. Sí, Pedro siempre me dice, yo te rescaté el bailando. Toria, triunfo, sí. Tercer gala. Se muñequea un poco. La modelo, que bailaba, bailaba bien, pero tampoco creía que la descocía todo. Un montón de gente vino acá y le dije, ¿perdiste? Después me dijo, sí, pero había firmado tres semanas. Ya sabe el día que va a perder. Claro, yo no. Sí, firmé por tres semanas. Yo entré por la ventana. Termino. Vos fuiste ese campeón del mundo. Tuve esa pregunta muy pavota, muy naif. ¿Pero qué te enamoró de Pedro? ¿Qué fue lo que hizo que te enamores grosso de Pedro? Cuando también tenías todo como para perder en el sentido que no ibas a tener privacidad, que todo el mundo los estaba mirando. Yo no la creí la historia de entrada. Dije, no, programa de tele, nada. Pero tiene que haber, había un momento que tuviste un quiebre ahí. Es que nos pasó un poco que él venía a cantarme Montaner. Le encantaba Montaner. Porque también hoy por hoy conozco a un chico que le encanta Montaner y como que decís, ¿qué onda? Fanático de Montaner. Venía Ricardo Ford a cantarle vestido de mariachi en un caballo blanco a Silvina Gallardo. A Virga Gallardo. Claro, ¿quién nos va a creer? Después venía Pedro a cantarme Montaner a mí. Es como que entrábamos medio dentro de la volteada de que esto es todo sanata. Para mí las mejores anécdotas del reality, de este vínculo, las tiene Delfina. Las tiene tu hermana cuando dice, yo veía a mi papá chapando con Graciela Alfano y me quería morir. No, Delfina queriéndose morir. Obviamente acompañándome con 16 años, pero pará que le quiero contestar a él. No, no, quiero ser. A mí lo que más me enamoró de él fue su sentido del humor. O sea, me hizo reír, pero llorar de la risa del minuto uno. Me decía cualquier barbaridad y yo me reía que me pasa el día de hoy también. Eso es lo que más me atrajo. Se ponían antihéroes, onda. No sé si antihéroes, es muy gracioso y como que me tiraba cosas. ¿En plan seductor o en plan gracioso? Cero, era todo barbudo. Pero tuvo que aclararte que... Él dice que estaba en su peor momento a nivel físico, estético. Y a mí había algo de él que me atraía esto de que me hizo reír. A mí me hizo reír y ya está. ¿A qué amiga le contaste, che, un poco me gusta? ¿Con cuál revelaste como, che, me gusta un poco? Creo que le doy, ¿eh? El boludo este. A mi primo Juan Pablo, que es como mi hermano, es como mi hermano mayor. A él le iba contando tipo el minuto a minuto. Porque también en un momento entraba... ¿Le decías me gusta o le decías no me gusta, el pie me sigue? A mí me gustaba, pero yo no me quería enganchar porque venía de... De relaciones. No, me había peleado con mi novio antes de entrar bailando y no tenía ganas de meterme de vuelta. Había sufrido como una condenada. Exposición, todo mal. No tenía ganas y aparte también empezaba un poco esto de, pará, y este es por la cámara, por no. Claro, claro, un productor. Todo lo que pasaba era delante de cámara. Hubo un primer mensaje ya fuera del programa como diciendo, che, qué bueno que estuvo lo de hoy. Como algo que se estaba hablando de lo que pasaba frente a cámara. Teníamos Twitter en ese momento. Se casaron hace nueve años. Yo lo que digo es como, él tenía tu teléfono desde el día uno, o sea, ya... No, todos nos veíamos ahí en ideas, era como nuestro encuentro. O sea, no había nada por fuera. No, por fuera no había nada. Después sí, no me acuerdo cuando fue el momento, pero después sí, empezamos como a hablar. Y tuvimos mil idas y venidas. Después a él lo encerraron en una isla a hacer un reality de baile. Y yo me fui a Punta del Este, entonces ahí nos separamos. No recuerdo un reality de baile encerrado. Soñando por bailar lo que se veía en el tigre. Que vivía en la canosa miraba a cámara. Sí, sí, sí. Sí, y estaba Santi del Moro también. También, también. Y ahí me acuerdo que él estaba encerrado ahí en la isla del tigre y yo... Con 15 bailarinas. Con 15 bailarinas. Claro, dije, qué onda esto. Y bueno, después de eso volvimos. Y empezaron ahí medio en serio. Y empezó él un bailando y yo dije, no voy a estar, si estás vos, tipo, anda vos. ¿De productor o de bailar? No, él bailarín, lo convocan a bailar. Insólito. Insólito, inesperado. No la viste venir eso. No, no, no. Era el productor de barba. Era una locura todo lo que nos estaba pasando. Y lo que pasa ahora, la viste venir a la distancia porque de repente ustedes son dos figuras, dos estrellas totales. Me pasó la vida y no me di cuenta. Llenan teatros. No, tienen tres pibes, pero digo... ¿Qué más? Pero él, él, también de hablarte de él, de cómo se ganó cada centímetro que tiene, se lo ganó laburando como un loco. Él es lo más. O sea, aposta, él es lo más de lo más. Cualquiera que lo conozca te lo puede decir. Nosotros estamos medio picados con él, pero bueno. Ya lo sé, ya lo sé. Igual lo querés. Pero se nota que hay un amor ahí. Rivales no enemigos, ¿no? Claro. Eso le puse en el cumpleaños. No, él es lo más. Le mete una pasión, una garra, pero vive como la vida muy tranquilo. Yo soy más ansiosa de pensar y qué va a pasar y qué vamos a hacer. Y todo el tiempo nostálgica del pasado y decir, ay, cómo pasó tan rápido. Y él tiene la calma de qué, del productor, porque cuando está yendo a parir a Filipa, los para la cana y él baja y dice, no, mirá, estamos yendo a tener... Así, él vive así, o sea, en esa escala. Muy bueno, muy bueno. No puede ser. Yo a los gritos en el auto, porque estaba con contracciones cada 30 segundos. Tenía 10 centímetros de dilatación y el tipo no agarró la vía rápida porque estábamos en pandemia y le dice, tipo, baja el vidrio y le dice a la policía, no, porque mi mujer está pariendo. Le digo, Pedro, digo, o sea, la policía le dice, maestro, arrancá, como, ¿qué estás haciendo? Excelente. Y él vive todo así y yo soy muy nostálgica y le digo, ¿cómo pasó tan rápido? Oli, tiene 10 años. Y me dice, no, no pasó rápido. Me dice, la disfrutamos 10 años. Es verdad. Pero a mí me pasa como todo... Se me imagina el nido vacío, ¿viste? 10 más en vez. No quiero ni pensarlo. Y a la hora de negociar, ¿vos sos de la pareja la que negocia la guita? Sí. ¿Sos representante de Pedro? Podríamos decirlo. Y porque Pedro, en ese sentido, es relajado de una o no entiende de guita. Viste que en las parejas muchas veces pasa que hay uno que entiende, otro que no. Yo creo que no le importa. ¿Estás identificando un poco? Sí, obvio. Por supuesto, yo no entiendo nada. Yo soy más la que es la parte de los ahorros, de cómo invertimos, qué nos conviene. Siempre fui así. ¿Pero siempre te gustó la negociación? No sé si me encanta. Me tocó porque a él no le gusta, no le importa. Yo me acuerdo que cuando empezamos a salir tenía un bolsito. Tenía un frasco de mayonesa con plata. Un bolsito de plata que yo le decía, ¿qué haces con esto acá? Existen los bancos, comprar dólares, no sé. No le falta ahorrar en ese momento. En un bolsito. Un bolsito de guita. Ganaba 1.100 pesos por mes, creo. Era su sueldo, 1.100 pesos. Y ahorraba 100. Y ahorraba porque tenía, no sé, el papá le había prestado un departamento y demás. Y yo le... No, cuando empezó a hacer boliches era que le pagaban. Y yo decía, pero mejor por el banco. Efectivo, claro. A veces se paga en bolsita. Claro. En la nota de pasarela con el burrito Ortega, llegado de Jujuy. Que le llevó el frasco con billete. Increíble. Y dijo, bueno, vamos a abrir una cuenta. Pero bueno, él nunca supo esto de administrar todo. Y a mí la verdad que no me molesta. Y pienso más, somos un equipo ahora. Veo que elegiste olvidar igual algunas cosas del principio. Porque ya, me quedan muy lejos, me quedan muy lejos. ¿Cómo qué? Cuando empiezan a salir hay limpieza de celulares, me interesa este tema. Hubo como, de cada uno, cada uno limpió el otro. ¿Pasó? ¿Pedro blanqueó esta información desde acá de mi marido? No, no, no. Es nuestra producción que es muy, muy hábil y consigue toda la data. O sea, que lo hizo en algún lado. Claro, en algún lado lo dijimos. En algún lado ya no sé qué dijimos. Se lo habrán contado. Yo, cuando arrancamos, yo no tenía que limpiar nada porque... Pero venías de una relación. No, yo venía de estar, sí. En pareja. Sí, pero ya había pasado. Ya está. Cuando volvimos la segunda vez, él no estaba prolijo. Él se había hecho conocido en el medio. Claro, él no estaba prolijo. El pibe de drogué, de golpe era el pibe de Tinelli. Bueno, entonces estuvo ahí como de reality, de bailando, de bailarinas y demás. Y desapareció de mi vida tres días. Tres días no me contestó el teléfono. Bueno, Pedro tiene un gran tema con el teléfono que para él puede no contestarte porque es el teléfono de su casa con identificador de llamadas. O sea, vos le escribís y si él no te quiere contestar, no te contesta porque, bueno, no sé ni idea, no tengo ganas. Es el uno. Es buena esta, ¿o no? Es muy bueno. Pero tres días desapareció. Desapareció tres, cuatro días que yo dije, no sé si está vivo. O sea... Pero fue arreglar los asuntos que tenía que arreglar. Sí, pero él no puede paralelamente decirte, mirá. Pero, ¿cuánto tiempo habían estado separados en ese tiempo? No, bueno, un verano. Yo me viví a Punta del Este y él se ha vivido a esa isla. A la isla con las bailarinas. Bueno, pará. Con 20 bailarinas. En defensa, él... Una mejor que la otra. Una vez en la vida, se lo merecía. Pero no eran novios en ese momento del verano. No, no, después en junio... Igual se vale todo. Obvio que vale todo, pero no me desaparezca tres días sin contestarme el teléfono. ¿Pero vos también valió todo el verano? ¿Fue un verano que estabas libre? Fue un verano que estábamos solos. Bien, perfecto. Eso estaba blanqueado. No estaba tranquilo. Por eso, pero después era como, bueno, dale, vamos, ya está. Pero él se hizo conocido hace 10 minutos. Claro. Y está con 20 bailarinas. ¿Qué le vas a decir? Y yo le decía, pero está bien que te vas a arreglar tus temas. Me gusta cómo lo vivís igual. Es como... Todavía no estábamos saliendo. Obvio. Pero le digo, yo entiendo que vos estabas que arreglar temas pendientes, pero contestame el teléfono. Él no puede paralelamente decirte, che, mirá que tengo que arreglar unos temitas. Para mí eso te muestra lo que es en cuanto a la... Digo, como está con vos y hasta. Fue a ordenar su quilombo. Claro, pero él no puede paralelamente. Pero no puede paralelamente. Yo te tengo que contestar y decirte, che, mirá, me pasa esto, esto y esto. Necesito arreglar porque, nada, estuvimos separados. ¿Por qué no se le crucen mensajes? Y como representante de Pedro, manejás la plata y manejás también su estrés, su ansiedad. Digo, lleva adelante una compañía, una obra, hace temporada. En eso mucho no me puedo meter. Es una bola de nervios, ¿no? Previo a un estreno. No lo expresa, pero ahora está entrando en la época de creatividad, de creación de la obra. Nunca tiene que pensar en la obra. Y tiene que empezar a escribir la obra para el verano. Nosotros arrancamos en Carlos Paz, seguimos en Uruguay y terminamos en Calle Corrientes. Entonces es una comedia distinta todos los años, una comedia familiar, que es espectacular lo que hace, pero sale todo de su cabeza. Y de repente lo ves así como en modo... En la suya. Que no contesta, no habla. Pero terminó siendo, en un buen sentido, un chabón Gerardo Sofobich. O sea, la protagoniza, arma todo él. Las escribe. No. Las dirige. Las produce. Y las actúa. Y la produce. Y la produce junto con Jope y con Corvo. Con Ezequiel Corvo. No hubo tantos así. Lo que me gustó... Es un montón. Es un montón. Aparte hizo un camino propio, porque podría haber seguido con, no sé, con Tinelli. O podría decir, yo actúo y nada más. Lo que me gustó que nos contó acá es que, de acuerdo a cómo está la pareja, está la intensidad del beso en la obra. Claro. Hay veces que no verías que el beso fue... Y otros como... Pero pasamos dos semanas sin hablarnos. Tres semanas sin hablarnos. Es un montón. Teniendo que darnos un beso en escena. Tres semanas. ¿Cómo sin hablarse dónde? Hablan todos los días, son parejas. Sí, podemos hablar por los chicos, todo, pero sin conexión. Nosotros somos muy novios siempre. Tenemos una muy buena relación, nos encanta, nos reímos. Pero de golpe hubo algún quilombo, algo. No, tuvimos un re quilombo este año. Y nos peleamos durante un mes, estuvimos separados, viviendo juntos. O sea, durmiendo en cuartos separados. ¿Culo con culo? Ah. No, no, durmiendo en cuartos separados, todo. Oh, eso es un montón. Sí, sí. ¿Y qué cuarto? Pará, ¿tu casa tenés tres pibes? Tengo tres pibes. ¿Qué cuarto? Con uno de los chicos. Él se fue al otro cuarto. Él se fue a dormir con Baltasar. Igual sigue durmiendo con Balta, porque Balta tiene miedo a dormir solo. Bueno, entonces son pocos las noches que durmimos juntos. Ah, entonces ni explicó nada, no hubo nada que explicar. No, igual. Ni a Olivia, que tiene diez tampoco. No, porque en casa vamos enrocando todo. Vamos como... No, los chicos nunca se dieron cuenta. Es un quilombo. Y la reconciliación, ¿cómo funciona? Es como, de un día para el otro, de repente, se empujan así y dicen, ya está. Dale, dale. O hay una charla. No, no, hablamos, hablamos. No, no, no tenemos tanto tiempo para hablar, la verdad, porque cuando queremos hablar así como de cosas más profundas, tenemos que medio agendarnos una cita, porque con tres chicos es difícil. ¿Qué quilombo tres chicos? Sí, sí. Tremendo. Nadie te la cuenta mucho. Tremendo, no, no. Yo tengo tres, pero uno ya son grandes. Claro, diferente. Nosotros tenemos tres muy seguidos. No, sumo. Y es un barba. Filipa, ¿cuánto tiene de pandemia? Tres. Filipa tiene tres, Baltasar tiene siete y Olivia tiene diez. ¿Cuál es el quilombo más grande? ¿Ordenar las actividades de cada uno o las peleas entre ellos? Todo, todo. La diaria. La de querer, tipo, complacer las necesidades, escuchar a cada uno, atender lo que les pasa. No, y vos querías que quiero tener cinco hijos, ese tipo de declaraciones. Yo hice una etapa de una revista diciendo que quiero tener cinco hijos varones. O sea, no había tenido ni uno y ella quería cinco varones. Cuando tenés uno decís. Y él la mirás a Filipa y decís que se crie solo. Es que te juro que es una genia. Que la crie en los armados. Es una genia. Es que el tercero va solo. El tercero va solo, pero porque ella es una genia. Mejor, más independiente. Mirá que igual la tuvimos en pandemia, o sea, estuvimos todos juntos metidos adentro de casa. Más atención que ella no hubo. Pero igual. Le dedicamos bastante a cada hijo. Un poco ya era con Delfi, que le llevas once años. Yo a la que primero empecé a maternar fue a Delfi. No le diste la teta, pero bueno. Hasta ahí te digo. Y hoy por hoy también me pasa que digo, ay, esta me está haciendo vivir lo que voy a vivir con Olivia el día de mañana. Porque no sé, la vez pasada me llamó, estaba en España, una de la mañana llorando. Voy a contar esto que capaz que después me mata. Te mata, sí. Me llamó una de la mañana llorando porque no sé qué tenía. Y yo después estaba preocupada, entendés, la seguía llamando y ella me cortaba. Ya no te dio más bolas. Y yo tipo, Delfi, ¿estás bien? En audio, sí, Pau, ya está, quedate tranqui, basta. Tipo, no me llames más. Le digo, pero boludo, ¿me llamaste? O sea, estoy preocupada. Es muy de madre eso de, te deja preocupada vos y para ella ya está y vos seguís enganchada. Yo le hablé tipo todo, 40 minutos, tratando de resolver el tema, todo. Pero después quería seguir hablando a las 2 de la mañana, yo no me podía dormir. Y ella tipo, no, Pau, como, ya está, sabés cortar los temas. Yo estaba así, con los ojos. ¿Recomendás la vasectomía? Sí. Ahora el resultado dio que ya está todo perfecto. Idea de Pedro, vino Pedro a decir, che, me la hago yo. O le dijiste, no te... Bueno, lo hablamos un poco, fue como, mirá, che, te podés hacer la vasectomía. Yo ya creo que puse un montón en el cuerpo. Ya porté, ya porté. Una cesárea, dos partos, 10 años de lactancia. Y las pastillas que generan desordens hormonales. Todos los métodos anticonceptivos. El año pasado, y me hicieron pelotas, mal, las tomé un mes, las dejé. Y la verdad que no queremos tener más hijos, y era un estrés tener. Ya está. ¿Viste? Era como, bueno, no, sí, que, bueno, dije, ya está. Está la vasectomía, tipo, se le hicieron unos papis del cole. ¿Por qué le preguntás? Bueno, yo qué sé, empezó a jugar. Una reunión, un cafecito a los cuatro. Sí, y un día agarró y dijo, bueno, listo, me la hago. Y yo como, en serio, como te la vas a hacer, sí, listo. Y dije, neta, no se la va a hacer nunca. Sacó prequirúrgico, todo. Y un día me dijo, mañana me operó. Fue y se operó sola. ¿Y volvió? No, quizá. Y volvió a las canchas. 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 Y ahora, ayer justo le dieron, ayer le dieron el resultado, porque obviamente después te tenés que hacer un estudio a ver si están todos ya los chicos. Las canchas también tienen actividad y no sé qué cosas más. Sí, pero después te tenés que hacer un estudio a ver si está todo bien, porque el otro día me escribió uno y me dijo, yo tuve el tercero después de una vasectomía. ¡Uh! No. Le dije, ¿cómo? Digo, pero se hizo el espermograma. No me digas. No, no se hizo el espermograma. Hombres, me pone, y el signito ese que... Claro, el tipo fue se hizo la vasectomía, pero no se hizo después el espermograma. Y decimos, ya está, ya está, ya está. Si yo hubiera hecho eso. Si yo vi la cicatriz, ya está. Ya está, me metí en la sala de operación, ¿qué más crees? Y después tenés que llevar acá, que te analicen. Porque después quedan ahí dando vueltas, ¿no? Tenía soldados muy fuertes. Claro, yo no sabía eso. Pero ¿qué hizo el médico que me apeló? No, y la operación no se le hicieron bien y le quedaron ahí dando vueltas. Pero ya operarme es un montón. Después chequear, ir a casación a ver si... Y bueno, pero después te andás a llevar el fluido para ver si está todo ok o quedan dando vueltas. Pero llevar ese fluido es una vergüenza. Es una vergüenza. El frasquillo. Ir a hacer la prueba, la muestra. No, es una vergüenza. Es como llevar orina, boludo, es lo mismo. No, pero el conocido músico tenía que hacer sonido y la mujer que también había conocido dice, ni en pedo te voy a ayudar, me la hacés la tuya, o sea, ni me contés. Pero lo haces en tu casa tranquilo y lo llevas el frasquito como la muestra de orina. Pero pará, ¿se puede hacer en la casa? No, en el lugar. Para mí es el lugar. Hay un cuartito donde te dan... Eso venía grande. Donde te dan revistas. No te dan revistas. Revistas viejas. Ya no pasa nada. Ahora es como, ahora tenés internet directo. Una hora te dura el frasquito. Una hora. O sea, tenés que salir corriendo. No, tenés un laboratorio cerca. Es en el lugar, para mí es en el lugar. No, es en tu casa y llegás con el frasquito. En el auto. Es increíble. Pará, tengo muchos desarrollos. Está Paula Chávez con nosotros. Tiene un pie 41 y uno 42. 41 y medio. Pero cuando compras, ¿pedís uno más grande que el otro? No, compro uno chico, uno grande. Uno chico, uno grande. Excelente. No, un par chico, un par grande. Un par chico, un par grande. No, yo uso medio punto más para que no me apriete. Me molesta el medio punto más. Pero no podés, porque son medio punto de diferencia. Pero vos imagínate que yo ya calzo 41 y medio. Calce el 42, me compro el 42. Calce lo mismo que vos, me parece. Compartamos. 41 y medio. 41 y medio. 41 y medio. Y me compro 42. Ya hay que me sobra un poquito. No, yo voy ahí a luchar la del 41 si es arma grande, si no. Es raro. Aparte no me podés pedir en una zapatería. Dame uno 41 y uno 42. No, me compro un par chico. ¿Dos pares de la misma? Claro, dos pares de la misma. Me compro un par chico. Un par 41. Esta me la banco, 41. El próximo par que me compro, me lo compro grande. El izquierdo. El izquierdo te aprieta. O sea que un día andas así y un día andas así. Yo ando como chancleteando. Pero los embarazos me hicieron crecer el pie. Un pie. Los dos. A ver, si tuvieras más pibes. Siempre tuve un pie más grande que el otro. Si tuvieras más pibes, serías el payaso crostico. Olvídate. Acá Pedro vino y contó que cuando se baña, se seca, y después él no sabe cómo, pero aparece la toalla colgada. Ahora. Sí, lo contó acá hace poco. Sí, lo contó, lo contó. Nos interesa también tu mirada, tu mirada del tema Pedro y la toalla del baño. No la colgaba antes. Primero se seca, se seca todo el cuerpo menos la espalda. La espalda empapada. Arriba de la cola no sabe cómo seca. No, 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 la espalda empapada. Pero envolverse en una toalla no se le ocurre. No, no le gusta, se la pone en la cintura. A él le gusta ponerse la remera con la espalda empapada. Antes la dejaba tirada en el piso y era mi queja. Cada uno con su costumbre. Era mi queja constante de la toalla, tiraba en el piso y decía... En el piso. O sea, es para lavar. Claro, entonces no es una usada y ya está. Podés colgarla. De último la ponemos a lavar. Extendela así se seca. Así se seca. Bien. Ahora mi tema es que como las cuelga, me vivo secando con su toalla. Mojada. Malísimo. Pero para, ¿el baño cómo funciona? Tienen, pienso, no sé, por lo general viste que hay como algún mueble para productos y esas cuestiones. Hay una mesadita y yo tengo mis cremas ahí y después tenemos mucho botiquín. Ok, pero hay una cosa tipo 70, 30, 50. No, yo no soy tan del skin care igual. No, a mí lo que me... Ni a qué has hecho comerciales, ¿eh? Sí, pero la maternidad ya me lleva a ponerme lo que me sobra de la mano de los chicos, me lo meto en la cara. Ya está. Ya está. ¿Fueron atacados por una comadreja? ¿Dónde? No sé, dice acá. ¿Los atacó una comadreja? No. Falso. Falso, ¿no? Bien, es un verdadero falso que decimos. No, yo quiero... Pedro, un superhéroe. Hemos hablado maravilla. Él dijo que sí. Lo contó Pedro. Se desmayó en el parto de... De Baltazar. Pero para que me interesa lo de la comadreja. Me estoy olvidando yo de algo. A mí me quedó solo el título de verano pasado. ¿Él lo contó? Ah, en Carlos Paz. La comadreja lo contó. No, no sé. Quizás con alguna de las hijas, ¿no? Con alguna de las nenas. No sé. No recuerdo la historia. No te reconozco la comadreja tampoco. Yo quiero un desarrollo mínimo de videoclip con Ricky Martin. Videoclip con Ricky Martin. Gracias a Ricky Martin estamos casados. Porque yo estaba haciendo un programa que se llamaba Extra Pequeño con Darío Lopilato. Producción de Martín Cuéter. Que era tipo su... Quería hacer ese programa. Lo conducíamos los dos. Extra Pequeño, ¿cómo es? El nombre es... El fracaso. No, trae a Pedro. No, estoy peleada. Por favor, trae a Pedro. No, chicos, estoy peleada. Paralelamente, Ricky Martin me elige para su videoclip. Llego al casting última de todas. Última de todas. Se habían ido todas las modelos ya, todo. Entré, me puse a bailar todo. Quedé. Bueno, para que te demos el día libre para hacer el videoclip de Ricky Martin, tenés que traer a Pedro. Muy bueno. Hola, Pepe. Necesito que vengas a un programa donde achico gente con una pistola láser y te tenés que meter en un lavarropa gigante. Imagínate, peleados. ¿Y qué te dijo? El productor. Sí, vino. Sí, mi amor. Con un chalequito, el gorrito, no sé lo que hay en la foto. Y Anoton me debe una. Me debe una y yo puedo decir que gracias a Ricky Martin estamos juntos porque a partir de eso empezamos a... ¿Y el clip de Ricky Martin? Espectacular. Ir, grabar, estar con él, todo lo que significaba. Lo esperé un día entero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde era? Acá en el círculo naval, en el centro, acá lo grabamos. ¿En Olivos o en el centro? No, en el centro, en el centro. En la calle Sarmiento. Sí, espectacular. Lo esperé todo el día, todo el día, todo el día. Bailó con las cosas, todo. Y después yo me fui a grabar sola. No era con él, ¿entendés? Ah, no. ¿No tuviste contacto con él? No, él sí vino, eligió la ropa, eligió el anillo. Un divino. Pero vos no lo viste. Pero no grabamos juntos. No, sí, sí, hizo toda la prueba de ropa, todo, eligió todo él durante todo el día, pero después no grabé con él. ¿Y pudiste hablar con él en algún momento? Sí, después me invitó al recital, me fue a buscar con los seguridades a la butaca donde yo estaba y me llevaron al... Ah, a bailar en el escenario. No, 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 al camarín. Después cuando fui a Miami una vez también me escribió para que no... No, un buen onda total. Sí, es un divino. Divino. ¿Con los hijos no hay que hacer contacto visual? Cuando están jugando. No entiendo. ¿Y porque si te ven, están más atentos a vos que al juego? No, porque una vez que conectan ya están y los mirés. Ah. No hay que hacer contacto visual ahí en ese momento, pero sí. Ah, no. Si no parece que lo tienen que mirar a los chicos. Es tipo Tom Cruise, ¿viste? No, si no te hablan primero... Estás tomando mate, tranquilo, así en la mesa, todo, y se pusieron a jugar. Es no los mirés. Dejalos. No los mirés. No los mirés. Sí. Porque donde haces así es tipo, mamá, mirá. No, no los mirés. Si están embalados jugando, no se mirá. Mirá lo que aprendí. Me gusta. Consejo de maternidad con Paula. Con Paula Chávez. Me quedó lo de la comadreja. Voy a eso directamente. Le voy a preguntar a Pepe, pero no sé dónde está. Tengo la noticia de telebajocero.com. Un intruso en la casa de Paula Chávez y Pedro Alfonso, mediante sus redes sociales, Paula, habló del intruso que llevó a su hogar en mitad de la noche. Ah. No sé si viene algo. Pará, obtuvimos una comadreja, pero no nos atacó. Todo comenzó cuando Paula Chávez... Él dijo que nos atacó. Él dijo, ¿te atacó Martín? Y luego le pregunta a su esposo, Pedro Alfonso, ¿qué hay? Luego, para su seguidora de la popular red social, la conductora reveló, él dice que hay un mapache. Es una comadreja. Había una comadreja en el tacho de basura de la parrilla y Pedro gritaba, pero no nos atacó. Estaba quietita así, paradita, con pánico. ¿Qué querés que haga? Y ella responde, sacá la gata. A lo que el actor responde, no puedo. Luego, al ver el felino negro, salir, Paula Chávez apuntó, ahí salió la gata y le vuelve a decir a su marido, anda a ver qué hay. No nos atacó igual. Ahí estamos perfectos. Se había desconectado el... Pará, y antes me quedó el parto de Baltasar, se desmayó. Un héroe. ¿En qué momento? Al principio dura... ¿Te están pasando Baltasar y... No, no, fue muy largo. Yo estaba en la sala de partos, en la camilla. No, fue parto. Eterno, 36 horas. Imagínate, él estaba agotado. ¿O sea, parto fue Filipa? Olivia fue cesárea y Balta y Filipa fueron parto. Rarísimo. ¿36 horas? No, pero rarísimo que el primero sea... No, es que eso nos hacen creer, que no podemos después una cesárea, pero sí se puede parir. Primero cesárea. Sí, mi vieja tuvo parto natural, cesárea, y yo soy el tercero natural. Mirá, ¿ves? Rarísimo. Se puede. Sí. Nada, era muy... Él dice que se durmió. Yo lo vi tirado en el piso y dije, está desmayado. No te dormís aparte, lo está pariendo tu mujer. No. Me dice, 36 horas sin dormir y sin comer. Claro, yo venía tipo reggae en una porque estaba por parir y él como acompañando todo ese proceso. Y en un momento hago así, lo miro y estaba tirado en el piso y le digo a la partera, creo que se desmayó. Me dice, no te concentres en el... Se entró en el bebé. Y yo he tirado de costado ahí en la sala de parta del Mater Day. Se quedó dormido. Para mí estaba durmiendo, pero bueno. Es más divertido, sí que se desmayó. 36 horas es un montón. Es un montón. Es un montón. Un día y medio. Tremendo. Demasiado. Rompí bolsa el 30 y lo parí el 2 de octubre. El 31 y lo parí el 2 de octubre. Tremendo. Tremendo. Bueno, ahí se entiende lo de pedir la vasectomía, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, Pau, gracias por venir. Contanos, este año, ¿cómo sigue? El verano van a... Y ahora estamos en el proceso creativo. Bancando. Hay que bancar. Bancando este momento que parezca... Pero vos sos la administradora. Sí, ya está. Estás pensado. Chochas de que nos vamos a sacar los pasos. La verdad que es un paráter en nuestro... Y aparte un evento familiar, ¿no? Van con los chicos, alquieren una casa con piletas. Un placer. Así que el 19 de diciembre ya estoy sacando los pasajes. No hay obra todavía. Estamos ahí en el plan de crear. ¿No van en auto? Este año nos vamos a animar a ir en auto. Pero bueno... Porque eso no hay pasaje. Vas en auto y estás ahí para... Bastante caos el auto igual con tres chicos. Para mí te quieren dos autos. Muy bueno que imagino a los chicos en un par de años cuando le preguntan por su vacación y nos íbamos a Carlos Paz. Nosotros laburaban en Carlos Paz todos los veranos. Y sí, de hecho el otro día estábamos pensando y decíamos ¿cuánto nos quedarán Carlos Paz? Porque hoy en un momento no va a querer más acompañarnos. ¿Viste? Que después a los 12, 13... ¿A los 14? Para mí. Sí, no sé. No, va a empezar a querer ir a los lugares donde van a sus amigas. Por eso. Pongamos de moda a Carlos Paz para que vayan todos. Si van a pinamar las amigas va a querer a pinamar. No, me llevo a todas las amigas a Carlos Paz. Lo que pasa es que el chistecito es que es una temporada entera. No es que se van 10 días. Igual somos los repapicopados que tenemos todo el tiempo todos los chicos dentro de casa. Todos quieren venir a la casa de Pau y Pepe. Y aparte el hecho de laburar de noche hace que tengas el día bastante disponible. Porque ahí la mañana es un poco más difícil. Claro, la mañana es dura. Después de dos funciones acostamos a las 3, 4 de la mañana. ¿Pero almuerzo y cera en familia? Almuerzo sí y cera no. Nos vamos a las 7. ¿Y vuelven a las? 3 de la mañana. Difícil. Difícil la mañana. Pero está el tío Pachu. Pachu que no, claro. Difícil cuando nos levantamos a la mañana y 7 y cuarto se levantan porque están acostumbrados y vos. No podés más. No. Ahí está, ahí está. Pero después nos acomodamos. Gracias Pau por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Viste, no fue tan difícil. Increíble. No le preguntamos nada complicado.